El gobernador Rodolfo Suárez retomó la actividad después de la cirugía cardíaca a la que fue sometido en Buenos Aires. Volvió con varias actividades, principalmente esta media jornada, en su regreso a la gobernación. Luego de ser intervenido por esta arritmia, el gobernador y Alfredo Cornejo se van a comprometer a pelear por aumentos para los jubilados. Hubo una conferencia de prensa a media mañana. Y habló, aparte de las actividades, habló de su salud, del endeudamiento y también respondió a algunas críticas opositoras. ¿Estuvo muy bien? Espero transmitir eso con protocolos de recuperación después de la intervención del viernes pasado. Pero bueno, realmente la tecnología hoy día ayuda mucho en materia de salud. Y hoy no quería dejar de estar presente en este compromiso que estamos asumiendo en el partido de los jubilados. En cuanto al tema de la deuda, como ustedes saben, ayer nuevamente el Frente de Todos votó en contra la capacidad de negociar la deuda. Que esto es lo que se denomina como rollover. A mí me gusta explicarle a la gente qué es esto. Esto es que si uno debe 10 pesos, pero viene alguien y le dice, mirá, yo te voy a dar para que pagues con 8. Y en vez de pagarlo en un mes, lo va a pagar en 12 cuotas. Nosotros no tenemos esa capacidad porque la oposición, que realmente yo lo defino, para que todo el mundo lo entienda, es poner palos en la rueda, dificultar el gobierno. Bueno, esto de refinanciar una deuda por mejores condiciones, lo tienen todas las familias, lo tienen todas las empresas, lo tienen todos los gobiernos. Acá hay una ley que nosotros la hemos pretendido cambiar durante el gobierno de Alfredo también, se intentó cambiar porque realmente no tiene lógica que uno no pueda mejorar la deuda. Nos dijeron que no, porque nosotros necesitábamos los dos tercios de los votos para eso. Nuevamente nos dicen que no. Y esto que quieren hacer, quieren dificultar al gobierno. Palos en la rueda nuevamente. No obstante eso, nosotros no hemos tomado deuda, no hemos tomado deuda para hacer obra pública porque tampoco nadie nos presta a la Argentina. Esto también es bueno aclararlo, en estas circunstancias estamos aislados de cualquier organismo multilateral que ofrece créditos para hacer obra pública. Así que estamos en un proceso de desendeudamiento de la provincia, dificultado por esto no haber conseguido los dos tercios nuevamente por parte del frente de todos. Otra parte de la conferencia de prensa fue el gobernador hablando de la OSEP, obra social de los empleados públicos y cómo se metió directamente en la campaña pensando en el próximo 14 de noviembre. Se origina probablemente por la publicidad que está haciendo la propaganda que está haciendo el frente de todos en la vía pública en cuanto a la OSEP. Realmente desde el lugar de gobernador, pero como mendocino, es realmente indignante. Es desconocer que estamos en una pandemia, no que venimos de una pandemia, que estamos viviendo en una pandemia. Es realmente hacer campaña electoral sobre bases ya desesperadas, creo, después de una campaña absolutamente errática que han ido desde el carnaval, han pasado por todo lo que se puede hacer en una campaña en forma burda, ahora atacan a la OSEP desconociendo esta situación. Basta darle un ejemplo para que lo va a entender todo el mundo. El exponencial precio de medicamentos e insumos médicos en la primera etapa de la pandemia era realmente impresionante. Un barbijo cotizaba en 60, 65 pesos, cualquier cosa que uno vaya a comprar valía todo mucho más caro. Y nosotros seguimos manteniendo las prestaciones de la OSEP a muchísima gente que padeció del COVID. Y la OSEP no es ajena a este país que además los medicamentos y los jubilados, lo saben bien, siguen aumentando en forma exponencial. Y que hoy día se quiera utilizar esto como campaña es de conocer la realidad que estamos viviendo. Porque nosotros o dejamos de prestar servicios en la OSEP o aumentamos exponencialmente la cuota a los afiliados. Hemos prestado los servicios, no hemos aumentado la cuota, hemos hecho una inversión enorme en el hospital del Carmen y en cada uno de los prestadores de salud de la OSEP. Y como pasa en todas las familias, obviamente la situación económica no es fácil, estamos negociando con los laboratorios permanentemente, día a día, pero cumpliendo los compromisos de la OSEP para que sigan prestando los servicios como los tiene que prestar. Obviamente esto no es un justificativo como tal, pero es una realidad. Es una realidad que está viviendo y que aún hoy mismo la OSEP sigue con muchísima demanda a raíz del COVID. Así que hacer campaña con este tema realmente a mí en lo personal me resulta bastante indignante, es de conocer esto. Más cuando ellos, su gobierno nacional ha tenido una política realmente errática en materia de salud y aparte discriminando a la provincia de Mendoza. Hasta nos llegaron a proponer una ley cómo tenía que manejarse la pandemia, hasta ese absurdo se ha llegado en su momento. Ustedes se imaginan una ley que nos diga cómo nos tenemos que poner una pandemia que es inverosímil, es dinámica, si algo es imprevisible, cómo va ocurriendo, qué va pasando.